Y después te digo, tengo un sitio igual, de opositor. Ah, ¿sí? Sí, en internet. ¿Cómo es el sitio? El sitio se llama miscartas, mis-delmedio, cartas-delmedio, políticas.webnode.com.ar Bien, muy bien. Es un sitio donde hay fotos y hay cartas que yo escribí, que algunas me las publicaron en el diario Clarín y Nación, opositoras al gobierno. No, no. La recuperación de YPF pasó lo siguiente con YPF. YPF se recuperó, el gobierno dijo que no le iba a pagar nada a la empresa. ¿Quién dijo eso? El gobierno dijo que no iba a pagar nada, que iba a expropiar a la empresa. Y entonces estaban todos los militantes kirchneristas muy contentos con esa situación. Bueno, pero más allá de quién dijo qué cosa, ¿estás de acuerdo o no con lo que hizo el gobierno? No estoy de acuerdo con lo que hizo, con la forma que la... ¿No hubieras expropiado a la empresa? Mirá... ¿O no la hubieras pagado? Yo no la hubiera pagado de movida a la empresa si eso lo hubiera... ¿Hubiera hacerte una confiscación sin pago? No, pero hubiera buscado alguna otra manera para hacerlo, porque el gobierno en este momento está importando combustible, no está... Pero no hubieras expropiado YPF y tampoco lo hubieras confiscado, o sea que seguiría siendo de Repsol, según tu idea. Yo hubiera hecho algo mixto, algo que fuera privado y algo del Estado. Pero ahora la empresa es 51% del Estado y el resto es privado. Bueno, no sé bien exactamente, yo lo que te puedo decir es que en este momento están importando combustible. Claro, pero YPF empezó acá a producir más, eso salió en Clarín y La Nación hace pocos días. Mirá, yo tengo un amigo que trabajaba en Repsol y YPF que lo echaron hace tres meses, lo echaron y él me contó que pusieron a todos flacos de la cámpora que son todos ñoquis y que lo que quiere YPF... ¿Qué opinás de Galucho, por ejemplo? Galucho es una persona que me parece que no sabe gestionar. No sabe gestionar el tema del petróleo, decís. Para mí no sabe gestionar, porque aparte si vos descubrís un pozo como el de Vaca Muerta, o sea, el petróleo básicamente es la riqueza de un país. Las riquezas estratégicas naturales de un país es lo que hace el equilibrio entre todos los países del mundo. Si vos encontrás un pozo y se lo das a una empresa extranjera que contamina y que la empresa extranjera va a explotar el pozo y se va a llevar todos los dólares... O sea que estás de acuerdo con expropiar YPF. Por eso te dije, 50 y 50. ¿Pero 50 y 50 expropiamos o 50 y 50 no expropiamos? No, yo no digo... Yo digo que 50% expropiamos y 50% no... O sea que estás de acuerdo, que el gobierno expropió la mitad. El gobierno expropió, pero expropió... Sí, es un tema largo. Porque el gobierno expropió, pero no expropió como debía expropiar. Porque volvemos al principio. El gobierno dijo que hacer una expropiación... Repsol pidió... Dijo que iba a pedir como 18 mil millones de dólares. Sí. Y sin embargo se arregló por 5 mil. ¿Eso no es un buen negocio para la Argentina, parece? No, para mí no fue ningún buen negocio. ¿Cuál hubiera sido el buen negocio entonces? ¿Arreglar por cuánto? No sé, otro negocio diferente, pero ese no fue un buen negocio. Ese negocio lo hago yo la inmobiliaria. Yo tengo una inmobiliaria. Entonces yo sé gestionar. Si a mí me hubieran mandado, hubiera gestionado de otra manera. ¿Qué hubieras hecho? Es obvio que vos te bajaste los pantalones y le decís... Repsol, bueno, te voy a pagar ahora. Bueno, pagame 20. No, te voy a pagar 5. Bueno, pagame 5, es obvio. Pero no es un buen negocio. Pero pidieron 20, pidieron 10 y después se les pagó 5. Sí, que no los pagaron encima. Porque son bonos a pagar los próximos gobiernos. Buenísimo. No tienen que pagar. ¿Y qué mejor? Buenísimo para ellos que son... ¿No es mejor en cuotas? Pero no para el próximo gobierno, ¿me entendés? Porque el próximo tiempo que viene tiene que pagar... ¿Vos hubieras preferido pagar... O sea, es preferible pagar 5.000 millones cash que 5.000 millones financiado? ¿Así es en tu negocio de inmobiliaria? ¿Que es mejor pagar cash que financiado? Mirá, no es que sea mejor pagar cash que financiado. Lo que pasa es que vos le estás sumando deuda a otra persona que viene. ¿Y cómo es si no? Financiar es sumar deuda, ¿no? No, ya sé, pero le estás sumando una deuda a alguien que no... ¿Pero cómo hubieras hecho? Esa es la pregunta. Yo hubiera negociado de otra manera. Hubiera negociado por medio de las utilidades, por medio de la producción, de otra manera diferente. ¿Entendés? El gobierno lo que hace es embarcarse y hace firmar papelitos de colores hasta el 2040, total que lo pague otro. A mí qué me interesa. Yo soy Jorge, tengo 66 años. Vengo a todas estas convocatorias por un solo compromiso, que es la nación argentina. Vendieron un relato y a su vez compraron almas. Fíjese que este joven ministro de Economía, marxista... Yo lo busqué, yo lo busqué eso y no lo dijo. Bueno, perdón. Yo lo escuché en Radio Mitre, grabado en dos programas de radio. Y yo sé cómo... Bueno, pero puede ser. El que dijo una cosa, dijo la otra. A usted la medida de YPF, de expropiar YPF, ¿le parece bien o mal? En la forma que se hizo, mal. ¿Cómo se hizo mal? Fue el cuento del gallego, al revés. Porque ahora los argentinos, después de esa confiscación brutal que hicieron, tenemos que pagar 10.000 millones de dólares a los españoles. ¿Usted cuánto piensa que habría que pagar por YPF? No digo cuánto tendría que pagarle. ¿Quién lo tendría que pagar? ¿Quién lo tendría que pagar? ¿El Estado argentino o... El Estado argentino, y que le descuenten a los diputados y senadores de la nación, aquellos que levantaron la mano atentando contra los intereses de los ciudadanos de a pie. O sea, ¿usted le cobraría algo así como cientos de millones de dólares a cada diputado? Para expropiar YPF. A todos en su conjunto, aquellos que votaron las leyes de expropiación. Ella vive en un termo. Ella sigue un programa que es americano, que tiene que ver con el socialismo siglo XXI. Y la gente que no lo quiera ver, que no lo vea. ¿En qué consiste este programa? Ese es el programa que inició Lula. Es para hacer la América socialista, como está Venezuela. Mira, eso sería profundizar demasiado, porque hay que ir a los números. ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cómo está el déficit? Etcétera. Y mire, ellos habían pedido 18.000 millones, después pidieron 10.000 millones y se los arregló por 5.000 millones. No, pero ese no es el número final. Ese número se incrementó. Ponele que se incremente por los intereses, porque hay una financiación. Se va a que ponele, pero habían pedido como 18. Le valen 10.000 y lo van a pagar nietos. Por tres o cuatro generaciones van a estar endeudados, vamos a estar endeudados. Por mis nietos y mis viñetos. Está bien. ¿Habían destruido 13 generaciones? No, no, es un manejo irresponsable del gobierno. El plan del nuevo orden mundial, que es el plan gramsciano, comunista, marxista, que es el que están aplicando ellos. En el FED, nosotros lo publicamos a eso, porque ellos tenían un video, yo se los encontré, se los di a un amigo mío, y lo publicamos en tres etapas. Y lo están cumpliendo religiosamente, paso por paso, paso por paso. Ahora viene, no tenemos... ¿Cómo se llama el Facebook? Así la gente que ve el video puede entrar. Ah, no, yo que soy incógnita. No, entre lo que yo te dije, el socialismo siglo XXI no pasa por paso. ¿Entrás al Facebook?